Bienvenidos a Puro Cotorreo con Yasmincita, la que anoche soltó unas lagrimitas por ahí viendo una película. Así es, y yo estoy al lado de la mujer que me acaba de dar de comer, unos ricos taquitos hechos en casa, y pues estuvieron deliciosos, Noelia los calentó, denle la bienvenida a mi hermana Noelia, aplausos. Bravo. ¿Qué tal mi gente? Estamos de regreso con otro episodio de Puro Cotorreo, así que pónganse cómodos que el día de hoy les tenemos un tema súper interesante, ¿verdad? Pero antes de pasar a este tema tan interesante que tenemos el día de hoy, quería preguntarte Yasmin, ¿cómo te fue esta semana o estos días? Ya que hemos estado un poco ausentes, como ya ustedes saben. Sí, como Noelia siempre dice, antes del tema tenemos cositas para aclarar, para, ¿cómo se llama? Catch up. Para estar al día. Para estar al día con ustedes. Han pasado como dos semanas que no hemos grabado, así que han sido unos largos días. Pero también antes de proceder a decirles cómo nos va y todo eso, les quería contar que estamos en High Spring, Florida por cuestiones de trabajo, así que si ven este video por mi canal de YouTube, se van a dar cuenta que no estamos en nuestra área de donde grabamos usualmente. Así es, tenemos un nuevo ambiente, se podría decir. Pero no más para este episodio. No más para el día de hoy, ya que le dije a Yasmin hay que grabar y vamos a llevar a Ledita la idea de traer el equipo por acá y ella dijo que sí y pues aquí estamos. Una brillante idea porque déjame les cuento este, ¿cómo se llama? Sofá. Sofá. Sillón. Sí, sí, este sillón está súper cómodo. Necesitamos agarrar esto así para grabar en nuestra área de grabaciones. Donde usualmente lo hacemos. Sí, porque esto está cómodo y te sientes más como que esté comfortable. Te puedes recargar por aquí, por atrás y como los sillones o las sillas que tenemos allá son nomás los high chairs. Ni tienen soporte para así como irte para atrás. Entonces si estás haciendo un episodio largo, tu espalda te llega a roler y todo eso. Sí, así es. Y además de eso, Ledita también no ayuda, ¿no? Pero pues por ahora solo contamos con eso y también por si escuchan ruiditos por acá, estamos compartiendo esta casa. Es un R&B por cierto y pues hay personas, tres personas más que vinieron a trabajar con nosotros. Así que van a tener que perdonarnos uno que otro ruidito por ahí. El aire no lo podemos controlar y otras cositas, otros ruiditos. Pero bueno, eso no importa porque este episodio se va a poner súper interesante que ni van a, este, ¿cómo se llama? Mind. Ni les va a molestar tanto más. A lo mejor sí a una que otra persona, pero pues es todo lo que podemos hacer por el momento, ya que como Yasmin lo acaba de decir, pues estamos compartiendo la casa y no todos, este, mantienen la temperatura en cierto grado. Sí, pero no solo eso, es todo tipo de cositas que van a pasar por acá. Yo pienso con los ruiditos, así que discúlpenos antemano. ¿De antemano? De antemano y hay que comenzar este episodio. Bueno, las buenas noticias son que estos últimos días no nos ha pasado nada fuera de lo común como usualmente nos suele pasar. ¿Como qué? Como el robo de identidad, que te vean la cara. Y déjame les cuento con este tema. Por ejemplo, ahí va el primer ruido. Vamos a dejar que procedan por acá a arreglar. Ay, Dios mío. Ok, tuvimos que pausar un ratito, pero ya regresamos con más información. Más catching up. Sí, más catching up porque como oyeron había un ruidito y teníamos que dejar pasar eso primero. Pero ya, vamos a iniciar este episodio. Pero antes que nada, dime, Nolia, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has estado? Algo rapidito porque ya hemos hablado muchísimo. Pues me siento muy bien. Estos últimos días estuvieron buenos porque he estado trabajando, he estado ocupada. Lo único así como que un poco negativo sería que no he estado tan activa con mis ejercicios o con la comida. Que tú sabes que tratamos de comer un poquito más saludable a veces, pero cuando estás trabajando, pues a veces desgraciadamente no se puede. Y eso sería todo. Yo estoy emocionada de empezar la semana con trabajo y sí hemos estado trabajando muchísimo por acá en el norte de la Florida. Y las temperaturas bajan muchísimo por acá, así que he tenido algo de frío. Usualmente también la única cosa que me molesta es cómo como por acá porque es como pura comida rápida, comida de la gasolinera y todo eso. Pero pues no pasa nada, es parte del trabajo. Yo siempre digo eso, que no pasa nada para tratar de motivarme yo misma y no estar pensándolo mucho, ¿verdad? Pero lo bueno es que, perdón, es que estas últimas dos semanas hemos estado agarrando casitas y pues aquí hay estufa y podemos cocinar. Air and Bees, totalmente recomendados por si andan así como para el trabajo porque casi te sale igual que el hotel. Porque como quieran, el hotel tienes que agarrar dos habitaciones y todo eso y ya viene saliendo a un mismo total y pues por qué no agarrar la casa que tiene estufa y todo eso. ¿Por qué, una quick question? ¿Por qué estás sonando tan soft right now tú? ¿Me? No. ¿Estás hablando bien soft? Yo siento que sí. No, aquí se suena súper bien. Cuando grito es muy como... I don't know, porque usualmente estás hablando más así, pero ahorita siento que estás... I feel like I'm really loud, but because I have the headphones, suena like super loud y por eso cuando bajo la voz así un poquito, suena espectacular, perfecto. Pero ya cuando empiezo a gritar así como con mucha energía, siento que está muy alto. No sé, I just noticed that's safe. Anyways, ya ves que te dije que no había pasado nada fuera de lo común. Ahorita me acabo de acordar que estamos hablando de la comida, que la semana pasada, el primer día que estuvimos por acá, fuimos a comer en un restaurante y fuimos así bien, bien a... Colongas. Colongas. Después del trabajo. Ah, después del trabajo. Literalmente mugrosas. Mugrosas, con el cabello así todo feo y todos andamos así. Súper sucios. ¿Y qué sentiste? Sentiste que no nos atendieron bien, ¿verdad? La comida tardó mucho. Sí, pero es parte de la cosa. A veces te discriminan o te discriminan por la manera en que te ves o cositas así. Pero yo quiero meterme súper profundamente en ese tema en otra ocasión. Pero sí, sí, sí. Pero literalmente la comida tardó más de una hora. Sí, también eso. Pero yo culpo a Noelia y a mi hermano y a los otros muchachos porque ellos a huevo querían comer en un restaurante y yo les estaba diciendo, hay que ir a la tienda, agarramos cositas y cocinamos algo rápido. Pero no les gustó mi opción, así que el karma en el restaurante se tardó más de una hora con la comida y ellos súper con hambre y todo eso. ¿Sabes por qué traje ese tema también? Porque en mi camino que hoy estaba escuchando un podcast y estaban hablando con un mesero que estaba diciendo cositas así de la discriminación. Pero sí lo hacen, sí lo hacen. Es muy común que los meseros, y no solamente los meseros, pueden ser en el banco también. En todos lados, ya. Cualquier persona que esté en el servicio para el cliente. Deberíamos de hablar de ese tema más después para entrar más a fondo. Sí, porque yo pienso que tengo muchas cosas que decir y todo eso. Así que hay que guardar ese tema para otro día y otro episodio. Sí, pero anyways, entrando al tema del día de hoy, ya quisimos demasiado catch up. Dime, Yasmincita, ¿de qué vamos a estar hablando este día o esta noche? ¿Por qué ya es de noche? El día de hoy, esta noche, para ser específica, estaremos hablando de un tema súper controversial porque sí suele ser muy controversial. Y yo sé que la mitad de la gente va a estar de acuerdo y la otra mitad no. Y yo siento que hasta tú y yo podamos tener un pequeño debate por acá porque es un tema que se tiene que hablar. Mucha gente no lo habla con sus parejas, sus familiares y así por el miedo porque, como les digo, no todos aceptan la realidad o no todos tienen el mismo pensamiento. Así que el tema del día de hoy se trata nada más y nada menos que si es bueno o malo enviar dinero a México a los familiares. Ajá, como tú lo has dicho, ya teníamos pensado hablar de este tema desde hace mucho. Sí, desde hace mucho, pero no nos atreviamos. Ajá, y este, el otro día Yasmin y yo, o desde entonces, siempre hemos estado like, es bueno o no es bueno, hay que hablarlo y hay que no. Y después siempre como que nos redactamos y no hablábamos de este tema con ustedes. Pero siento que sí, es un tema controversial porque mucha gente te puede decir que sí es bueno mandar dinero a México. En cierta parte sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que sí es bueno mandar dinero para tus padres, a veces también para tus familiares, pero no hacerlo de una manera en donde se acostumbren a, no sé, primero. No sé, rutinariamente, como no acostumbrarlos a que este mes te voy a mandar dos veces y que el siguiente mes unas tres veces, dos veces. No acostumbrarlos así porque después siento yo que entran en confianza y te piden para, no sé. Descaradamente, descaradamente para, ya sea para ir a una fiesta, para los lujos que se pueden dar, en vez de, you know, a veces tú vas a decir, oh, mi tía está en México, o mi primo está en México, le voy a mandar 100 dólares para que lo utilice para algo que lo beneficie. Pero si ya te están pidiendo demasiado, yo creo que tampoco, ¿no? Bueno, esta es tu opinión. Yo quiero especificarlo más, yo quiero decir que estoy de acuerdo parcialmente, pero también estoy de desacuerdo con, yo pienso que sí está bueno mandar dinero, pero a la misma vez está malo. Y déjales digo por qué. Depende de quién estamos hablando por acá. Por ejemplo, si yo tuviera a Noelia en México y ella tiene su vida allá, está casada y todo eso, este, si me nace de corazón y yo le voy a mandar unos 100 dolaritos quizás cada tres semanas, digo tres meses o así, pero no muy seguido así rutinariamente como dice Noelia. Sí, pero, ay, discúlpenme, se me olvidó apagar esto. Noelia es going to be so mad at me, I forgot to turn off my, ¿cómo se llama? Apple Watch. El Apple Watch. Y le están haciendo ruidos por acá. Le están llegando las notificaciones. Sí, ya lo traté de apagar, pero como les decía el ejemplo de Noelia, este, si me naciera de corazón yo le mandara unos 100 dolaritos como cada dos o tres meses, no hacerlo muy así seguido para no mal acostumbrar, acostumbrarla, porque yo sé que eso mal acostumbra a la gente. Yo, y ya siendo mis papás, sorry, ok, go, este, yo pienso que también sería bueno mandarles dinero si ellos vivieran en México y realmente los ocuparan o también como si me nace de corazón decir, oh, son mis papás, este, estoy trabajando, deja, les mando un poquito de dinero, pero ya si te piden como para cosas como, en esta ocasión voy a usar el ejemplo de tus padres y tus hermanos, hermanos, hasta tus tías o primos, este, ya si te piden como para pagar de la luz o de, para ir a algún lugar de vacaciones o cosas que son extras como wifi y todo eso, yo pienso que no está bueno porque esa no es mi responsabilidad, esa es tu responsabilidad para tratar de conseguir ese dinero trabajando. Yo siento que pagarte la luz todavía pasa conmigo porque si son mis padres y están struggling para pagar la luz, pues obvio si les voy a mandar, pero si es otra gente, no. Sí, pero no cada mes tampoco, you know. Pues no, no que tú digas, oh, le voy a pagar la luz todos, todos los meses, durante, no sé, unos dos años, no. Tal vez de vez en cuando sí. Sí, pero, pero sí, pagarte la luz, yo diría que sí, en mi caso, igual si mis padres. Pero solamente si son como para tus padres o como tus primos, primas y todo eso. No, no más si son mis padres. Igual si tú estuvieras en México, no te mandaría dinero para la luz. La venganza. Porque esa es tu obligación, como tú lo has dicho, es tu responsabilidad, pero sí te mandaría como para de aquí en unos tres meses, como tú dices, dos meses, para que, no sé, para que salgas. Porque sabes que eres mi hermana y tienes esa voluntad de mandar, tampoco estamos siendo las peores personas por acá y no considerar, pero sí he visto que... Igual no me importaría en qué te gastaras ese dinero, porque yo te lo estoy mandando de corazón y ahí tú puedes hacer lo que tú quieras con ese dinero. Lo que sí no estaría bien sería que tú estuvieras en México, tuvieras a tu esposo y tu esposo no trabaje, tú no trabajes y que tú me estés pidiendo dinero cada semana y que supongamos que yo te mando dinero cada semana, cada dos semanas. Y que tú con ese dinero, trates de tener una vida que tú no tienes, eso sí no estaría bien. Porque en primera, tienes a tu esposo, estás tú, tú tienes manos, estás perfecta de condición, puedes trabajar, tienes la responsabilidad si tienes hijos de sacarlos adelante. Pero créanme, mucha gente en México, de las que yo conozco personalmente, se malacostumbran y piensan que sus familiares en los Estados Unidos agarran el dinero del árbol para estarles mandando seguido y para lo que ellos pidan. Entonces, están muy malacostumbrados, están relying too much en las remesas o en los envíos de dinero. Pero, ¿cómo se llama relying too much? Dependiendo. Se están dependiendo muchísimo en sus familiares que viven en los Estados Unidos, que trabajan al día a día y no saben en qué tanto les cuesta trabajar para estar nomás pidiendo como si nada. Sí, mucha gente, desgraciadamente, se malacostumbra, no solamente la gente de donde nosotros somos, pero de gente en general. Yo digo que todo México porque es un tema de controversia. Hasta de otros países. Sí, hasta de otros países. Porque nomás sientes que tú llegando a los Estados Unidos vas a llegar, que te va a caer el dinero del cielo, no sé qué, y que vas a tener mucho dinero para mandárselos. Pero, pues aquí es muy diferente porque tú tienes que pagar de todo aquí, desde la luz, del árbol, a veces ni te sobra para cubrir tus gastos. ¿Tú sabías que hay gente que no le alcanza para su familia acá o sus esposas o lo que sea? ¿Y prefieren mandarle a sus padres o a sus hermanos o a sus tíos y tías en México? O sea, este tema es tan controversial que hasta parejas se separan por esta misma plática, discusión o como lo quieran llamar. Yo siento que, o sea, sí he escuchado de casos que sí, pero también siento que si tú te vas a casar con alguien, desde el principio tienes que dejar eso en claro. Ok, mis padres están en México, yo voy a tratar de mandarles de vez en cuando. O si tú quieres mandar, si tu pareja le quiere mandar todas las semanas, pues también que te diga, oh mira, yo tengo esta responsabilidad y le voy a mandar a mis padres. Pero tienen que hablar desde el principio, porque después, como tú dices, ya estando en un matrimonio, surge eso de que tu pareja le está mandando a sus padres en México o donde sea. Y este, desafortunadamente, pues llegan a eso, a separarse, porque no se pusieron de acuerdo desde un principio. Sí, pero yo pienso que ya estando en una relación, el hombre sí, sí tiene el derecho de mandarle dinero y la mujer también, no nomás el hombre. Los dos sí trabajan, obviamente. Pero déjame ponerte este escenario, Noelia. A ver. Esta escena. Ok. Este, por ejemplo, tú trabajas, tú no trabajas, solamente trabaja tu esposo y tus padres están en México y tú a fuerzas quieres mandarles dinero. Pero no trabajas, solamente tu esposo. ¿Qué harías en esa ocasión? Bueno, pues yo siendo yo y mi personalidad y este, pues como tú sabes, yo no sé, yo creo que yo no sería tan capaz de, a lo mejor sí, una vez, dos veces le puedo decir a mi pareja, Oh, mira, mis papás están en México y están batallando, you know, para sobrevivir, sobrevivir a un día a día de México. ¿Será que me puedes dar unos cien para yo mandarle a mis padres? Eh, pero igual, este, yo no estoy trabajando, yo no puedo pedir, no puedo pedir tanto y no tengo el control financiero de ese dinero porque no es mío. No es, no trabajas para ese dinero. O aunque te diga tu pareja, es de los dos porque los dos estamos casados, yo siento que no tendría tanta, um, ¿cómo se dice? Sí, como tan, no valor, pero confianza de estarle pidiendo a cada rato para mandarle a mis padres a México, sabiendo que aquí también nosotros tenemos una responsabilidad. Sí, 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 eso es a lo que llevo porque muchas personas, muchas mujeres no trabajan y quieren mandarles a sus familias en México y le piden al hombre y al hombre. Y yo lo he leído en las redes sociales donde los hombres se quejan de que sus esposas le piden y les piden dinero para mandarle a sus familiares en México. Así que yo pienso que eso también puede traer muchos problemas en una pareja, dependiendo ya individualmente de si ustedes lo hablaron anteriormente como dice Noelia, la comunicación es todo en una relación. Igual yo siento que si la pareja, como en este caso estamos usando mi ejemplo, si mi pareja está trabajando, está, está siendo responsable, mantiene la casa y todo, y le sobra dinero y él le quiere mandar a sus padres, pues igual yo no me enojaría porque él lo está haciendo con su dinero, ¿no? Pero hay mucha gente que se enoja por eso también porque sus parejas, o sea, los hombres le están mandando dinero a sus padres, el dinero que es de ellos, el dinero con el que ellos trabajan. Sí, pero yo siento que también hay un límite, mientras ellos, los hombres tengan las responsabilidades de aquí cubiertos, entonces sí, sí, manden el dinero, pero si no, entonces no se pueden, tienen que esperar hasta que tengan la oportunidad de poder mandar y no priorizar eso, yo creo. O no sé, o no sé, tal vez podría estar equivocada porque, no sé, teniendo a tus padres de México sí puede ser algo como un gran, este, ¿cómo te digo?, responsabilidad porque son tus padres, ellos te tuvieron y todo eso. Y además de eso, pues tú te sientes con esa obligación de que... Obligación, sí, eso es lo que quería decir. Yo nomás, porque afortunadamente no es mi caso, no tengo a mis padres allá, pero muchas personas sí me pueden decir que tienen a sus padres por allá y sienten bonito o esa obligación de mandarles dinero, pero yo digo que está bien eso mientras no lo hagan tan regularmente para no malacostumbrarlos, por ejemplo, si aún pueden trabajar o hacer cositas, que lo hagan, o como dice Noelia, que sean cosas que sean como necesidades, ¿verdad? Igual yo siento que si tus padres están en México y te están pidiendo dinero a cada rato y que tú después te enteres o que vayas para México y que todo el dinero que te están pidiendo es como para hacer una casa o algo como un lujo, como que no también, porque a lo mejor yo estuve trabajando aquí y a veces tendría que recortar unos gastitos que yo tenía para mandar ese dinero. Sí, o sea, hay que tomar en consideración en ambos lados. También has escuchado de esas parejas que mandan, no necesariamente de parejas, pero hay muchos hombres y mujeres que mandan dinero a México para que les construya la casa. Los familiares de los familiares de México, por ejemplo, tu papá o tu mamá, y todo este tiempo no han hecho nada con la casa y llegas al rancho. ¿Y tu casa? Y tu casa no está ahí o no está como lo imaginabas. Ok, yo escuché de un caso que según mandaron el dinero para que la suegra le comprara un terreno. Bueno, voy. Y... Ok, pues, eso es lo que puedes usar. O sea, pues sí, este, mandaron el dinero, pero este, cuando ya este, la pareja que estaba aquí pidió como que en dónde está ese terreno y todo eso, o sea, la información, ¿verdad? O sea, la señora le dijo que este terreno nunca se había comprado. Que lo utilizaron para ella. Para ella, para su bienestar. Imagínate el coraje que uno se lleva en ese momento todo lo que has trabajado y para que te vean la cara. Y también, pues, la confianza, pierdes la confianza porque uno ya no va a volver a confiar en esa persona para decirle, oh, te voy a mandar tanto de dinero, cómprame esto, el otro ya no. Igual el otro día estaba escuchando otro, another podcast, donde decían que habían mandado todo este dinero para que le construyeran la casa en México. Y después de no sé cuántos años, el muchacho se fue para México y la casa no estaba ahí y no le construyeron nada. Y lo más triste de todo eso es que hay algunas personas que recortan muchísimas cosas por acá. Por ejemplo, no comer tres veces al día para tratar de agorrar y mandarse ese dinero a México para que construyan algo por sí mismos. Y que llegues allá y la gente no lo haga. La gente en la que tú confiaste. O que la gente a la que le mandaste todo ese dinero para que te hiciera tal favor o tal casa o whatever, en vez de eso, cada fin de semana salía. A los aripeos. A los aripeos. Se daban lujitos como ponerte las uñas porque eso es costoso. Sí. Este mantenimiento. Para pintarte el cabello, todo eso. Y este, pues eso no está bien también. Que te esté miendo la cara y que tú aquí estés mandando y este, a mí, pues se pierde la confianza básicamente. Sí, yo pienso que sí. Pero ya hablando del otro lado, porque yo sé que el 50% de las personas van a decir que es bueno mandar dinero a tus hermanos, a tus primos, a tus tías. Porque conozco a familiares y amigos que sí le mandan a sus tíos y así, como tíos, pues, o sea, ya no es tu responsabilidad. Yo creo que ahí sí no. Ahí ya no es tu responsabilidad. Pero de vez en cuando. Por ejemplo, yo a veces siento bonito cuando le mando a mis primas. Y es muy, muy, muy como, ¿cómo se dice? No muy seguido. Muy rara la vez. Muy rara la vez que lo hago, pero me nace de corazón y se siente bien. Pero ya que tú tengas una responsabilidad de estarles mandando seguido o se enojan contigo o cositas así, yo pienso que ahí sí está mal. Yo sí, nunca, nunca he mandado dinero así porque, no sé, no, nunca se me ha cruzado. Creo que habemos como dos tipos de personas. Siento que sí. Como Yasmín lo acaba de decir, ella a veces sí lo hace, pero yo nunca lo he hecho. Sí, pero a veces a mis tías también. A veces, muy rara la vez porque van a ver mis tías y van a decir, ¿cuándo me has mandado? Pero eso no quita que yo sea una buena persona o eso no quiere decir que también sea una mala persona. Simplemente que no, I don't know. No, it's just different. Son dos tipos de personas muy diferentes. Pero me tiene que nacer a mí también como no sentir que estoy obligada a mandarles ese dinero porque siento que sí hay muchas personas que sienten que están obligados a mandarles ese dinero. A lo mejor un diciembre tú puedes decir, ay, mis primas, ya se viene la Navidad, se vienen las fiestas, a lo mejor les mando unos 50 dólares, 100, para que, no sé, se compren algo y eso, pero así que sea como todo el tiempo. Yo pienso que todo con límite está bien. Tampoco voy a decir, ay, no, nunca le voy a mandar dinero o nunca es bueno mandar dinero así. No, tampoco no. Pero yo pienso que todo con límite y no mal acostumbrada la gente. Sí, porque a veces también he escuchado de casos en donde los acostumbran así a mandarle dinero muy seguido y ya como cuando les mandan unos 50 dólares y dicen, oh, no, pues eso no me va a alcanzar. No me puedes mandar un poco más. Como que ya no se conforman con esa cantidad. Tiene que ser arriba de 100 o algo así por el estilo. Y yo pregunté en mis redes sociales si eso era bueno o malo, cómo veían la situación. Y sí, la mayoría de las personas dijeron que sí, sí es para tus padres. Y ya ahí como que no, realmente no pusieron más cosas como de primos o primas o familia lejana, nada de eso. Yo creo que independientemente de todo lo que uno puede mandar el dinero a tus primos, tías, sales sobrando. Es más como padres, yo diría. ¿Por qué te sientes con esa obligación? Sí, pero sí hay muchas personas que le mandan a sus hermanos, hermanas y tienen ese problema de que con la pareja porque la pareja no quiere que le mandes a tu hermano o a tu hermana. Y siento que sí es una mala opción a veces porque imagínate si tú y yo estuvimos aquí ahorita. Yo estoy trabajando día a día aquí en los Estados Unidos y tú estás en México nomás queriendo recibir de mis paychecks. Y estás como en jaripeo, tras jaripeo o dándote lujitos y todo eso o conectas el wifi y quieres que te apague el wifi o lo que sea, cosas personales, like hair, everything. Porque una mujer necesita muchas cosas. Yo pienso que no sería bueno tú. Yo pienso que... O no sé, a la misma vez, es que como no te tengo allá. Es que yo creo, yo creo que es como que sí y no, porque ya estando en esa situación... Siento que lo vas a sentir más, ¿no? Siento que te vas a sentir mal y vas a decir, no, pero pobrecita. Sí, bien, pero sí. Este, lo otro, déjale, termino. Si te pido 100, ay, déjale, termino mandando unos 50 de perdido. Sí, o sí, pero ¿por qué? Ahora que me pongo a reflexionar. Porque te conozco. Y como siendo así como somos, yo creo que las dos haríamos eso. Aunque ahorita estuviésemos diciendo que no, que no y que no. Pero ya estando en esa situación, yo creo que sí me enviarías dinero. Pero qué tal si, este, tú nomás no quieres trabajar, pongamos ese ejemplo, porque tú, es que yo sé que trabajas y todo sería como, no sé, no siento que eres una buena, una buena persona para usar de ejemplo. Pero mira, y estás en México, este, no somos tan unidos como, vamos a poner ese ejemplo. Ok. Y tú no quieres trabajar, aunque te esté diciendo que vayas a trabajar o que vendas algo o cositas así. Y tú no quieres hacer nada de eso, literalmente nomás quieres recibir de mi dinero ahí si va a estar mal, ¿no? Bueno, sí, porque si ya tienes una mayoría de edad, pues obviamente tú estás casi obligada a trabajar, porque cómo vas a sobrevivir en este mundo si no trabajas. Necesitas comer a diario, necesitas comprar esa comida, ¿y cómo vas a comprar esa comida si no tienes dinero? Entonces, sí, tienes que trabajar ya siendo un adulto. Sí. Pero hay muchas personas que no trabajan. Usaste el ejemplo de que tú les dices que vendan esto y lo otro, pues eso como que no va tanto ahí, porque no todas las personas tienen ese don de empezar un negocio, porque es un negocio pequeño, lo que tú estás diciendo. No todos tienen esa responsabilidad como para ahorita ir a empezar un pequeño negocio. So, yo te digo que sí están, pues tienen que trabajar. Y si están ahí nomás pidiéndote todo el tiempo, no trabajan, quieren tener ciertos lujos, el internet, el cable de la televisión. Lujos innecesarios. Entonces, celulares, cosas que tú no puedes afford porque no trabajas, entonces, ¿cómo otra persona te los va a estar pagando si tú no estás trabajando? Exactamente. Eso es a lo que yo llegué, nomás que tú lo hiciste con más palabras para que lo entiendan mejor. Llegamos al mismo punto, yo creo, pero eso es lo que traté de decir yo todo este tiempo. Otro ejemplo sería que, lo he visto muchas veces también, es que los padres de personas mayores que están aquí en Estados Unidos, y los padres están en México, y pues obviamente llega ese tiempo en el que tus padres se llegan a enfermar más seguido porque ya están en esa edad. Tienen que ir al hospital, tienen, en México pues, si tú no tienes dinero, no te atienden, solo tienes que tener el dinero ahí. Y ¿cómo ellos sacan ese dinero para ir a un hospital? Sí, no, como ellos están en México. Entonces, yo he visto que muchos hijos se juntan y dicen, no, pues que están enfermos, hay que cooperar tanto, nos toca de tanto, hacen la matemática y todo. y ya este son como supongamos que cinco personas de aquí ya lo dividen lo que les toca pero siempre hay uno o dos que dicen no yo no voy a cooperar esto ya no es mi obligación ya mis padres este pues ya yo no tengo esa obligación de estar desmandando para que se cubren y todo eso yo siento que ahí también está como un poco más cruel que cruel porque pero a la misma vez trato de entenderlos porque obviamente como tú dices cada quien tiene sus responsabilidades acá a uno le va mejor que al otro y cada quien tiene a su familia también y sí que gacho que no quieran sacar un tantito para esa vez que están enfermos tus familiares pero que si prefieran agarrar otras cosas aquí o hacer otras cosas que tal vez no necesitas en el momento ahí sí pero si realmente realmente desde el fondo del corazón no puedes porque estás mal financieramente financieramente yo creo que sí sí estás en eso de que a pues mi mi hermano gana más que yo y él sí lo puede matar y yo no gano tanto dinero ellos puedo estar ahí y decirles o pues mira fíjate que yo no gano tanto dinero no sé tal vez yo por podría cooperar menos que ustedes o tal vez alguien de ustedes coopere por mí y yo después se los vuelvo poco a poco pero ya si te va bien y de plano nomás no quieres cooperar entonces sí o sea tú tú puedes hablar con tus hermanos y decir hay pues yo no puedo cooperar ahorita en este momento solo les puedo dar cierta cantidad que yo no sé pueden ser un poco comprensivos en ese aspecto yo sé que son mis padres y todo eso pero que tú vayas ahí y que digas ah pues yo no tengo esa responsabilidad no voy a cooperar sí pero en serio son tus padres ellos te crearon y todo eso deberíamos de al menos cuando están enfermos o en esa necesidad de ir o antes de eso también hay que considerarlos un poco pero como estamos hablando de cuando están enfermos y no quieren cooperar este yo pienso que al menos cuando están ahí en el hospital en necesidad de ese dinero extra sí sí pienso que deberían de reconsiderar y es importante hacer esta pequeña donación que no es tanto una donación porque son tus padres te dieron la vida te dieron la vida y si ahí sí ya después hay que se viene el día de los muertos que hay que mandarle dinero para una corona de venta no sé para las ofrendas pero cuando estuvieron pibos ni siquiera que querían cooperar para para el pago del hospital o sus medicamentos yo digo que está bien mandarle a tus papás como un límite 100 dólares al mes tal vez no sé un ejemplo pero ya también exagerando que te pidan como para cositas que no yo siento que si mis padres ahorita me estuvieran pidiendo yo sí les mandaría unos 100 cada dos semanas pero para sus gastos como la comida para que coman la comida lo más importante lo básico pero no como para que se van a comprar ropa nueva lo más importante lo más importante imagínate si tú tienes tu propia familia aquí que no le ves a tu familia para mandarle también a tus padres ahí también es otro debate entonces es como les digo este es un tema de nunca terminar es súper controversial y yo sé que la mitad de la audiencia que nos escucha va a estar de acuerdo y la otra mitad no porque si hay personas así que muy claro lo dejan que aunque tenga pareja le van a estar enviando a sus hermanos a sus tíos a veces hasta hasta sus tíos este y a sus familiares no importa aunque tenga pareja o aunque ya tenga su familia aquí ellos tienen esa idea o esa obligación de mandarle y pues no sé si ustedes son este tipo de personas supongo que cada quien pero como yo digo cada quien al final del día cada quien hace lo que lo que cree que es conveniente para cada persona cada familia pero no más que en serio hay que fijarnos en eso que no los malacostumbres porque luego se vuelven flojos no quieren trabajar se la pasan de fiesta en fiesta tomando esto ya es más como para las personas así de extra como tus hermanos o hermanas porque la prioridad siempre va a ser tus padres lo que te imaginas que yo esté aquí trabajando siete días de la semana mal pasándome durmiendo las horas que debería de dormir comiendo lo que sea a veces y que tú estés ahí en México y que yo te esté mandando cada semana y que tú cada fin de semana te vayas de fiesta a un jaripeo de peda en peda de fiesta en fiesta te invitas a tus amigos y yo casi no como que no estaba bien pero la otra historia que sí te voy a decir es que el otro punto de vista es porque tú y yo crecimos en México y tú sabes lo mal que se siente que no tengas o no puedas tener las cositas que están en moda o las cositas que tus primos o tus primas o tus amigos tienen en esos momentos entonces sí se siente algo feo por eso les digo que estoy con como mitad sí y mitad no está bueno mandarle si yo tuviera una hermanita o cositas así yo sentiría mal porque yo he pasado por eso en donde estoy en México ok lo que tú estás diciendo pero qué tal si tú eres estás en México de niña y anhelas tener lo que la otra gente tiene yo me sentiría mal por ti si soy una persona si soy tu amiga yo me sentiría y me voy de aquí y tengo esto y lo otro me sentiría mal por ti si eres una buena persona cada vez que voy eres buena persona conmigo me acompañas a lugares o sea te ganas esa confianza mía o te lo mereces o te lo mereces obvio y no hablas de malos pasos obvio yo sí te ayudaría pero si hay personas que literal no más lo quieren pero digamos que estás allá estás anhelando esto y lo otro pero no haces nada no te ganas mi confianza, mi respeto te la pasas de fodonga, de niño ¿cómo les dicen? no, no vas a la escuela ni ni a los que no hacen nada no vas a la escuela, no estudias, no trabajas no le dices a tus padres tienes vicios tienes vicios pues yo creo que no te ayudaría porque no le has ganado hay que dejar eso muy en claro también porque yo siento que al igual que Noelia también si tú no más estás ahí queriendo que te mantenga o que te mande dinero que me siente mal y que te esté enviando no más para tus gastitos y no haces nada por tu vida o eres una persona que ni siquiera me manda mensajes de cómo estás o tipo esas cosas para chequear en mí pero si quieres mi dinero entonces está mal yo creo que con eso cerramos este tema porque ya hablamos mucho es que te digo yo sí yo siento que este tema lo podemos hablar toda la noche y llegar a lo mismo llegar en el mismo lugar pero déjenos saber qué ustedes opinan de este episodio somos este estamos abiertas para leer los comentarios para ver qué es lo que piensan tienen familiares en México a quién le empiezan y a quién no le mandas dinero a tus padres le mandas dinero a tus familiares o luego imagínate tener una esposa en México y que el Sancho se lo gaste con ella eso yo lo he escuchado también muchísimo de gente de Centroamérica como por ejemplo teníamos a unos trabajadores que son de Guatemala y le mandaban así a sus esposas pero sus esposas después se lo iban y se lo gastaban con el Sancho y ya siendo un pueblo pequeño pues todo se sabe le avisaban al esposo y todo eso y también hay un caso que la pareja está aquí en Estados Unidos y el señor no le manda dinero a sus hijas y tiene hijas en Guatemala pero aquí le está mandando dinero a otras personas de Centroamérica para pagar el coyote para venir para acá y la señora vino para acá y lo dejó literal lo usó para que le pagara el coyote y él no le manda dinero a sus hijas o sea es su patrocinadora es que cada quien se gaste el dinero como quieran ya trabajando uno pues uno elige en donde quiere gastar su dinero y con quién y todo eso pero sí nos vamos despidiendo de este episodio de Puro Cotoró ojalá que les haya gustado y déjenos saber qué quieren escuchar próximamente algo más nos puede sugerir temas que ustedes crean que son controversiales importantes y nosotras pues lo vamos a discutir aquí con Yasmin y nos oh god muchísimas gracias por escucharnos nuevamente llegamos a otra meta de casi ya sobrepasamos los dos mil oyentes así que muchísimas gracias este nuevamente y estamos emocionadas para compartir más episodios con ustedes más temas y ojalá muchísimas cositas interesantes por acá muy pronto por ahora podremos enfocarnos un poco más en el podcast ya que regresemos porque la temporada aquí en el norte de la Florida casi se termina ya no tendremos que estar viajando tanto ya nos vamos a estar en un solo lugar y pues ya podemos grabar más seguido sí y este también les queríamos decir que nos pueden seguir viendo por el canal de Yasmincita en su YouTube nos pueden escuchar por las plataformas de Spotify y Apple Podcast y que no se les olvide que ya tienen esa opción para ustedes donar si quieren donar a nuestro este podcast eso nos ayudaría muchísimo con más cositas que ocupamos como por ejemplo las el setup de sillas y todas esas cositas si lo hacen muchas gracias de antemano y si no como quiera este compartiendo este episodio en nuestro podcast nos pueden ayudar de esa forma sí también este nomás en donde Yasmin dice que nos pueden donar ustedes háganle click en el podcast y en la descripción del episodio les va a salir un enlace donde ustedes pueden hacer click y ahí los llevan en donde ustedes pueden donar y se viene la época de navidad así que estamos emocionadas por eso y el thanksgiving probablemente en el siguiente episodio hablaremos de todas las cositas que estamos agradecidas o no sé déjenos saber qué quieren escuchar para un thanksgiving special a lo mejor invitamos a alguien que trabaja igual como nosotros y darle reconocimiento por el trabajo que hacen o alguien que como se llama da like a essential worker un trabajador esencial que tal vez a veces no siente que está siendo agradecido o no sé tú qué opinas no sé creo que sí vamos a hacer el thanksgiving special pero vamos a tener que planear lo mejor para ver de qué vamos a hablar estamos dando ideas pero a ver qué se nos ocurre muchas gracias nos despedimos esto fue puro cotorreo con yasmincita y noelia nos vamos a disfrutar del r&b hay que descansar porque mañana tempranito a trabajar sí cinco de la mañana nos tenemos que ir a ver si noelia nos prepara un desayunito no sé yo siempre preparo la comida y yo siempre lavo los trases y estoy harta tal vez en el otro episodio hablamos de cómo noelia cocina por mí y cómo yasmín limpia por mí oh my god ok ya chao mi gente ya nos despedimos mucho bye chao chau Gracias.